Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari lucha por un triunfo en la Fórmula 1 después de dos años y bueno, como sabemos, Mattia Binotto, el máximo responsable del equipo domiciliado Maranello, remarcó el progreso de Scuderia Ferrari en el reciente Gran Premio de Gran Bretaña y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, rostro de satisfacción en el cuerpo de integrantes de la Scuderia Ferrari en Silverstone porque la Scuderia Roja lideró 50 de las 52 vueltas del Gran Premio disputado en Gran Bretaña gracias al accidente que tuvieron tanto Max Verstappen como Lewis Hamilton pero también debido al gran rendimiento del monegasco Charles Leclerc, bueno, como sabemos Leclerc se quedó a tres vueltas de obtener su tercer triunfo con Ferrari en la Fórmula 1, habría sido la primera victoria de aquella temporada, por desgracia Hamilton decidió que fuera la hora del martillo ya falta 15 kilómetros para que terminara el Gran Premio, el Mercedes del septuple campeón mundial superó al monoplaza SF21 el piloto monegasco para delirio de la afición local, bueno, a pesar de perder la carrera en los últimos instantes el jefe de la Scuderia el jefe de la Scuderia con cuartel general domiciliado Maranello, o sea, Matías Binotto, puso en perspectiva lo que considera una victoria moral el paso de Scuderia Ferrari por Inglaterra y esto fue lo que dijo bueno, creo que podemos creo que podemos estar muy contentos y esto fue lo que dijo el mimísimo italiano ahora tenemos buen ritmo de carrera y lo hemos tenido últimamente también esto significa que el equipo ha trabajado muy bien en casa intentando corregir los problemas y mejorando el coche bueno, la lucha de Ferrari por el triunfo hasta el giro número 50 distorsiona en cierta manera la realidad y bueno, y es que la Scuderia Roja aún no se siente capacitada para ganar regularmente y bueno, esto fue lo que dijo el mimísimo Binotto orgulloso del rendimiento del equipo domiciliado Maranello en la décima competencia del año sin problemas por delante hubiera sido difícil porque Mercedes ha tenido una penalización pero hemos demostrado que tenemos potencial bueno, Ferrari luchó por la victoria en un circuito en el que en teoría la formación, la Scuderia Transalpina estaba destinada a sufrir y esto también dijo el jefe de la Scuderia Domiciliada Maranello sabíamos que iba a ser difícil aquí, al menos sobre el papel pero hemos hecho los deberes y hemos corregido los problemas veremos en las próximas carreras pero sin duda estamos contentos con el ritmo mostrado aquí en Silverson bueno, sobre el duelo entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton por el triunfo Binotto también añadió que era prácticamente imposible defender la primera plaza ante la llegada de una máquina Mercedes superior en un segundo por vuelta con respecto al monoplaza CF-21 del corredor Monegasco y bueno, esto fue lo que dijo defendiendo a su piloto el mimísimo Binotto Charles tenía en el Delta la diferencia de ritmo y velocidad ha sido agresivo pero suficientemente seguro ha intentado resistirse pero cuando uno no es tan rápido es muy difícil mantenerle atrás bueno, por su lado Binotto lamentó la parada lentísima en boxes del madrileño Carlos Senn Jr quien vio su carrera acondicionada a causa de los problemas en el cambio de ruedas en su única parada en pits y esto fue lo que él dijo el italiano desafortunadamente Carlos hemos tenido un problema en su parada pero tenía buena velocidad en aire limpio y ha podido adelantar también a pesar de su resultado agridulce Binotto se marcha de Reino Unido optimista de cara al futuro y también dijo esto para terminar el jefe de cudería de Ferrari obviamente estamos decepcionados en cierto modo pero así hizo la carrera podemos estar contentos con el ritmo y el progreso veremos en la siguiente carrera así con esto me despido, adiós, que me fuera, chao